¿Qué le ha costado? ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Estoy entre los indecisos y seguramente no voy a votar. ¿Por qué no se vota? Ya, porque ya yo no creo en ningún presidente, la verdad. A nosotros los pobres siempre los maltratan, de todo muy caro y todo, y nunca ningún presidente hace nada por la pobreza, sí, así es que... ¿Y de los dos candidatos que están, no lo convence, ninguno de los dos? Ya, y me gustaría, sí, ese lo digo, pero la verdad que ese es el único que me... Si me convenciera un poco más, por ese votaría, porque por lo menos él es nuevo. Yo el único que creo en Dios no es los hombres, porque entre los hombres nos engañamos y nos mentimos. Ese es el único que nos ama y nos da todo a cambio de nada. No creo en eso. ¿Entonces no va a ir a votar? No, no, no me interesa. ¿No le interesa? No. ¿Conoce algo de los dos candidatos que están ahorita o no? Yo más o menos tengo una idea, porque yo Figueres y el Tata, toda esa familia, yo la conozco hace muchos años, porque yo trabajé con el Tata de este allá en la lucha, allá en Cortago, por ese lado, qué sé yo. Pero no, 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 nada que ver. La verdad que los de Cuellos Blacos son los que más nos roban en este país. ¿Como electora ya sabe por quién votar? Sí. ¿Y por qué razón tiene ese candidato? No, porque no ha sido un presidente malo. Para mí no ha sido un presidente malo. Sí, entonces voy a votar por él, si Dios quiere. ¿La convención? Bueno, no sé, porque yo voté por otro, ahora para las votaciones. Pero desde un principio dije que si quedaba él, le iba a dar el voto a él. La segunda ronda se lo daba a él. Sí. No, la gente como que muy motivada, ¿verdad? En salir a votar. No, como que no, la gente está muy decepcionada. Sí. Bueno, y han venido aquí varias veces, ¿verdad? Los dos candidatos. Sí. No, como que bien. No, yo estoy в there. No, no. No, como que bien. No, pues pues. No, no.